A ver, morrita, foto, folia, una, dos, listo, la más hermosa, sonríe, listo, Fue lo primero que le dije, intégrase y nunca se integró, una, dos, aquí salimos los cuatro, una, dos, Muy bien, a ver, comadre, una, dos, a ver, guapa, listo, hey, que onda, en la sección de los chismes se quedó solo, No, 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 va a tener que esperar que llegue tu compañera para la sección de los chismes, Sí, no, ahorita, esperamos, esperamos, el guapo de la casa, señor de la casa, Nunca falta el niño dormido en las fiestas, nunca falta, ¿Quién los hace? ¿Este quién? ¿Hola? Dale, acomódate. Una, dos. Ay, no, espérame, déjame le clausuro el set. ¿No van a andar usando piste gratis? ¿Qué hay aquí? Mira. Qué bellacas. Ay, espérame. Y ovi la nada producida de yo. No.